Nos encontramos con la jugadora de Saloménez. ¿Qué pasó en el segundo tiempo? Más allá del resultado, ellos no llegaron mucha más veces que el gol. No pudimos encontrar el gol y quizás eso de no poder encontrar el gol, la historia se espera un poco y queremos convertir. Hoy se ha dejado en el resultado. Los cambios en el segundo tiempo fueron para buscar la victoria, te digo específicamente porque se modificó la defensa. Sí, siempre. Siempre que se hace un cambio es para seguir mejorando, para ir a buscar y sobre todo, como no se está dando resultado, creo que las compañías que ingresan van para adelante y no se nos dio hoy, pero vamos a seguir trabajando. Tengo entendido que el cambio de la cancha se notificó previo al partido, ni ustedes sabían tampoco. ¿Qué tanto afectó eso al funcionamiento de ustedes? No estamos acostumbradas por ahí a jugar en este tipo de terrenos, pero bueno, como dije antes, hay que seguir trabajando. La cancha tampoco es una excusa porque independiente se encontraba en las mismas condiciones, así que no vamos a poner como excusa la cancha. Claramente que a nosotros quizás nos favorece jugar en una cancha del césped, pero bueno, hay que acomodarse también a esta circunstancia y trabajarlo y seguir saliendo adelante. ¿Tuviera que modificar los botines de Fútbol 11 a Sintético? No, no, porque tampoco es una cancha tan baja que tampoco los botines tuvieron nada que ver. A ver, la cancha no es una excusa, el rendimiento por ahí tampoco. Se puede hacer partidos buenos, partidos malos, pero hay que trabajar y seguir siendo. Por último, Salvenenzo sigue en la pelea por el título. No, claramente, un resultado malo no significa que nos vamos a bajar, estamos ahí, estamos muy cerquita, que hoy no se nos haya dado resultado no significa que nos vamos a bajar del torneo. Queda muchísimo todavía y vamos a ver que tendrán. Muy amable, gracias. No, a vosotros.